¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video Ya entrando en este especial de Navidad 2018 Y en esta oportunidad vamos a ver lo que no lo hemos visto desde hace 5 años Y es la caravana de Coca-Cola de esta Navidad 2018 Y lo encontramos acá en la Plaza de Alicante Donde en cualquier momento o en algunos minutos más Los camiones van a pasar por esta dirección Así que todo eso y mucho más lo van a averiguar en el siguiente video Aquí en NBC Televisión Chile Especial Navidad 2018 Mucho, mucho más tarde Queridos amigos, ha llegado el momento Les presentamos la caravana de la Navidad 2018 Ya está aquí en Puente Alto ¡Wow! ¡Felicita! ¡Muente Alto! ¡Muente Alto BDO! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Mira esto! ¡La verdad es maravilloso lo que estoy viendo a mis espaldas! Los camiones de Coca-Cola de esta Navidad 2018 pasando por las calles de Puente Alto ¡Vaya! Tuvieron que esperar 5 años para que esta caravana de Coca-Cola vuelve a las calles de Puente Alto ¡Ahí viene de Coca-Cola! ¡Veamos si podemos saludarle! ¡Espérense! 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 ¡No acaba de saludar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que si pasen! ¡ ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hasta aquí terminamos este recorrido. Nos estamos yendo ahora a nuestros hogares Y vamos a concluir este video Esto fue el especial del recorrido De los camiones de Navidad de Coca-Cola 2018 Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, dale like Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere Hasta el próximo video Chau, chau